Y todos los días. Viajaba la noche entre el cielo. Mientras crecía. Mientras crecía. Fui habitante del barrio. No he muchos amigos. Entre gloria y favor. Favor. Me conocí. Fui ladrón de propinas. Me aprendí. Fue mi oficio de ti. De chiquilí. Y así seguía. Y así seguía. Y todos los días. Y todos los días. La gente laburaba noche y día. Todos los días. Todos los días. Y todos los días. Y todos los días. Los diarios publicaban porquería. Todos los días. Todos los días. Trabajando la noche. Fui por los bares. Fui mirando el amor. Amor. De los señores. Levantando las copas. Se abrazaba. Se abrazaba. Con la ñita del pueblo. Se pagaba. Y así vivía. Y así vivía. Y así yo crecía. Por la ciudad. Por la ciudad vacía. Y así vivía. Y así vivía. Y así vivía. Y así vivía. Porque ian todos los días, todos los días Mientras crecía, así seguía, todos los días, así comía Y todos los días, me roía, y al fin, todos los días Y así seguía, todos los días, mientras crecía, todos los días Y así seguía, todos los días Bueno, esta canción me hace recordar mi niñez, mi infancia Porque en algo tal vez, así que sí Martín Trejo te la cantó con cariño